Ayer, Vivi perdió. Es difícil de creer para muchos, porque consideran que ya ella es campeona, tal vez. Exactamente, todo puede pasar en calle 7, pero la más feliz es Astrid y Mariela. ¿Quieren ver qué pasó el día de ayer? Vean esta nota. Esta competencia se llama Clásico C7-1. Mame versus la tricampeona. En este momento, Vivi ya da su segunda campanada. Perufame más certera que nunca en esta competencia, señoras y señores. Vemos con complicaciones a la tricampeona. Pero la verdad que para esta gradidora sería algo vergonzoso no retornar a su color en esta primera etapa. Cuando creíamos que Vivi no tenía rival, hoy ha demostrado que sí lo tiene. Y quien gana esta competencia es... ¡Golpe! ¿Te disfrutaste mucho la derrota de Vivi? Sí, se notó, ¿no? Bueno, como yo les dije, Vivi no es una gladiadora invencible. Siempre lo dije. Ella se llenaba la boca diciendo no, que yo soy la mejor. Yo soy muy segura de mí misma, sé de mi capacidad y me veo campeona esta temporada. ¿Has visto todas las gladiadoras que están aún de color? ¿Ven alguna la competencia de Vivi? Es lo mismo de todas las temporadas anteriores. O sea, son las mismas gladiadoras, las mismas ganas. Entonces, a mí no me preocupa. A mí no me preocupa. ¿Nadie? No, ninguna de las gladiadoras ni del amarillo ni del rojo. Pero como vimos, ¿no? Hay gladiadoras que le pueden ganar, no solo en esa prueba, en muchas pruebas. La verdad que sí, ¿no? Yo lo he dicho, hasta yo he perdido cuando... Por confiarme mucho no sirve confiarse. Todo puede pasar. Es competencia y errores todos lo cometen. ¿Qué le decías a Vivi que fue derrotada esta vez? Nada que... De eso se aprende. Nunca hay que entrar confiado. Así sea el gladiador con menor rendimiento, hay que respetarlo. Y bueno, nada, de eso se aprende. En calle 7 todo puede pasar. Los mejores se quedan en la puerta. Gente que nunca pensabas que podía ser campeón llega a ser campeón. Entonces, es solo cuestión de creer, de perseverar. Pame hizo algo casi imposible, que parecía imposible. Le ganó a la tricampeona Vivi. ¿Cómo se siente? Durante mucho tiempo escuchamos a Vivi que decía en esta temporada, no tengo rival, nadie me puede ganar. Soy la mejor, pero el día de ayer, Pame le ganó. Todo puede pasar aquí en calle 7, Pame. ¿Cómo se siente después de eso? No, sí, me siento bien, obviamente, ya que esto es una competencia. Como dije, cambié mi actitud, lo que a mí me afectaba más era lo mental. Y di todo, no puedo decir, di todo en competencia. Los errores pueden existir, los nervios o qué sé yo. Y yo creo que eso le pasó a Vivi, yo no sé. Pame, quiero que usted sea totalmente objetiva. Lo de ayer, ¿fue suerte? ¿O realmente usted siente que puede ganarle en una batalla final a Vivi? Yo creo que la suerte no existe, ya que, como dice anteriormente, todas las pruebas están ahí para practicarlas y todo eso. Yo creo que sí gané por mis propios méritos, ¿no? Porque tiene esas pruebas y las otras. Perdón, pero usted considera que Vivi es la mejor gladiadora y que puede llegar a la final y se puede llegar el triunfo. Tampoco es la mejor ni la peor gladiadora, pero sí, como dije, hay gladiadoras que tenemos nuestras debilidades, y también nuestras fortalezas, ¿no? Para usted, ¿quién es la mejor? Sin ser queda bien. Seamos frontal, seamos sinceros, para que la gente también le pueda creer. ¿Quién es la mejor gladiadora de la 17? ¿De rojo o del amarillo? ¿Rujo o amarillo, como dice la reina? Es que no sé. ¿Cómo no sabe? ¿Cómo no sabe? Si usted los conoce perfectamente. ¿Perdón? ¿Qué de Vivi? Para mí es fácil. Para mí es fácil. ¿Quiere saber quién es la mejor? Para mí, ¿quién fue? ¿Y lo será? Siempre la mejor. Y no tengo miedo en decirlo. Ana Belancos. Una competencia. Tengo en mi currículum nada más. Pero para mí, pero para mí yo siempre la voy a apoyar. Yo sé que es pésima. Es malísima la competencia. Pero con esas piernas, ¿cómo no quiere que la apoye? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Más de golpada nos detectó los niños. ¿Ven que yo soy franco? Soy sincero. Para ustedes, ¿quién es la mejor? En realidad, mi segundo nombre es Felipe Franco. Vamos a decirlo así. La mejor y la peor. Vamos. La peor es... Ay, me encanta. Bueno, la peor yo creo que ya lo dije. La de color es Mariela y eso no lo voy a sacar. No. Y la mejor, pues... Perdón, perdón, perdón. Yo sé lo que necesita. Un instrumento de la verdad. La vincha quedó del pasado. Ahora tenemos algo nuevo. Pero algo que realmente uno se lo coloque y al instante fluye. ¿Como una calceta? No se animan los bailadores. No se animan a decir la verdad. ¿Será que Vivi se anima a hablar? Vivi, usted que se caracteriza. Ay, estoy esperando. Por ser muy sincera ante todo, para usted, ¿cuál es la peor gladiadora con color del equipo rojo o amarillo? Del equipo rojo, obviamente, es Astrid. La gente está acostumbrada a verla perder y ella se alera de mi pérdida porque soy una gran competidora y solamente las personas mediocres se van alegrando de mi caída. Y bueno, me tocó perder el día de ayer, quería hablar de eso. Es parte de la competencia perder. Me tocó perder ayer y me toca ganar mañana. ¿Fue suerte? ¿Fue la competencia? ¿O es que Pame tiene un mejor nivel en competencia actualmente que la tricampeona? No considero que tenga un mejor nivel, pero tampoco fue suerte. Ella lo hizo mucho mejor y por eso me ganó. Perdón, le voy a hacer una pregunta, Vivi. En su momento usted dijo que no tenía rival dentro de calle 7. Luego de que Pame la ganara ayer, ¿ha cambiado de opinión o sigue creyendo que usted es la próxima campeona? No voy a cambiar de opinión, eso jamás. Una sola prueba no define si es alguien mejor o no, sino todas las competencias. ¿Usted será la próxima campeona, Vivi? Por supuesto, yo no vine a perder, yo vine para ser campeona y lo voy a lograr. Perdón, dentro del equipo amarillo, ¿cuál sería la peor gladiadora con color? Para mí, en el equipo amarillo sería Varinia, como lo dije, porque le falta resistencia y fuerza. ¿Y la mejor? Yo. Muy clara, muy sincera. Perfecto. Perdón, Varinia. Varinia, Varinia grita desde ahí atrás. Por acá, por acá. ¿Qué quiere decir Varinia? Varinia, ¿tiene algo para responderle a la tricampeona? Es que siempre Vivi me menciona que soy la peor y todo. Yo lo estoy demostrando con acciones, no como ella, que cuando ya se ve perder ya lo deja todo así, a medias. Ahora, ella decía que era la mejor competidora, que nadie podía ganarle, pero ella te ganó para mí y no te lo vas a quitar eso. Así que ella te ganó y punto. Serás buena competidora, pero no invencible, así que no te creas todavía la campeona. Uy, uy, uy. Astri, ¿qué opina de que ustedes dicen, Vivi, que es la peor del equipo rojo con color? Mira, yo voy a ser clara, nunca dije soy la mejor, tampoco soy la peor. Gladiadora perfecta no existe porque si fuera perfecta nunca perdería un duelo, nunca perdería una competencia, nunca perdería una final y esa gladiadora no existe. Yo creo que todas aquí estamos luchando para llegar a una final, para coronarse campeonas. Y Vivi, sos la tipa más arrogante que he conocido en todo Calle 7 de todas las franquicias. Ni Liz, que es una tricampeona de verdad, es tan arrogante como vos. Bueno, ahora Tetra. Y bueno, te falta humildad, creo que esa palabra nunca en tu vida la vas a conocer y por eso considero que yo soy una campeona muy diferente a vos y eso es algo que vos nunca lo vas a tener. Astri, ¿usted cree que Vivi está tratando de bajarles la moral, tal vez que sea como una estrategia? Que lo intente porque conmigo no va a poder, si me caigo me levanto y ahí voy a estar peleando lado a lado para no dejarte ganar a vos. Vivi, ¿algo para responder ante las palabras de la bicampeona? Por supuesto que no te vas a comparar conmigo, vos estás acostumbrada a perder, yo no. Y sí, perdí ayer. Y otra cosa, obviamente existen los mejores, si no, ¿por qué existen Cristiano Ronaldo y Messi? Y son los mejores aunque fallen penales, mamita. Impresionante, me encanta el conocimiento de Vivi. ¡Continuamos, papito! ¡Es verdad! ¡Corre! Cristiano Ronaldo se equivoca, por ejemplo. Quedó fuera, Messi, sí, es verdad. ¡Fallan los penales! ¡Neymar falló! ¡Todos fallan! ¡Betito, vengan para acá, vengan para acá, vengan para acá, Betito! ¡No, no, no! ¡Oiga, pero! ¡No todos fallan, chicos! Yo también me equivoco, no sé nada. O sea...